A través de redes sociales ha crecido la incertidumbre de saber detalles de la autopsia del Gallo de Oro. A casi 16 años de su asesinato aún quedan dudas por resolver. Particularmente el cuestionamiento de si Valentín Elizalde estaba sonriendo en su autopsia. Fue un 25 de noviembre de 2006, cuando el intérprete de Beteya tuvo una presentación en un palenque en Tamaulipas y tras dejar el recinto en una camioneta negra fue perseguido y emboscado. Los informes señalaron que encontraron 70 casquillos de bala en el lugar donde murió el cantante junto a su manager. Tras el atentado, diversas teorías se le adjudicaron. Algunas involucraban el narcotráfico, sin embargo ninguna fue aceptada con el caso. Poco tiempo después se compartió un video del cadáver del cantante junto a sus pertenencias y aunque al principio fue negado, se supo después que se trataba de él. Ahora, curiosos y algunos expertos han decidido sacar sus propias conclusiones. Dan a conocer si efectivamente los rumores de lo que se ve en la grabación de la autopsia son ciertos, particularmente el hecho de que se encontrara sonriendo. Raúl Smith, un forense que comparte sus conocimientos a través de redes sociales, decidió intervenir entre los rumores. El experto aseguró que en efecto se puede observar al cantante con una sonrisa durante el procedimiento forense, pero explica que es algo completamente normal y que no precisamente sea algo intencionado.